¿Te vas a ir de verdad? Sí, yo lo hice Y tienes que ir Sí, pero te sigo viendo para mí también O sea que después de todo te vas un día para el otro No te quedarías por mí Me estás pidiendo que me quede por ti Estoy preguntando, ¿te quedarías o no? ¿Cuál es la respuesta? En serio, te he preguntado si me quedaría por ti Yo te voy a ir contra las paredes